¡Hola, Jessy! ¿Cómo te encuentras? ¡Qué alegría tenerte por acá, de verdad! ¡Hola, Estefan! ¡Hola! ¡Muy, muy buena noche! ¡De verdad que gracias! ¡Gracias por esta oportunidad! Bueno, número uno, es para mí un honor tenerte por acá. Hoy el tema que vamos a hablar va a ser de mucha expansión, como siempre les estoy diciendo a las personas, que se trata de entender un poquito mejor la parte de nuestro inconsciente y también conocer nuestro consciente y cómo todo este sentido. Y pues también regalarles a todas las personas muchas de las invitaciones que les tengo para esta noche, porque hay sorpresas, hay noticias y sé que tú también les vas a dar noticias desde lo que estás haciendo, de lo que estás emprendiendo, de lo que estás impulsando y en lo que te dedicas apasionadamente en tu vida. Entonces, por ahora les he estado diciendo a través de las historias pasadas que voy a tener un entrenamiento totalmente gratuito de más o menos cuatro horas el día 28 de noviembre sobre el tema de Wake Up de conciencia, es decir, despertar de conciencia. Así que quiero que si no te has registrado, de alguna manera no conoces de esto, voy a seguir dándote la noticia más adelante. Vea la biografía de mi link, ahí hay un link para que te vayas y te registres y que puedas acceder a este entrenamiento totalmente gratuito, ya que es con cupos limitados. Así que aprovecha esta oportunidad para el 28 de noviembre a las 3 de la tarde y que sigas expandiendo tu conciencia en este despertar desde tu inconsciente. Así que, Jessy, qué alegría tenerte aquí, gracias, dando este boletín informativo para todas las personas y que de alguna manera busquen seguir conectándose y seguir volviéndose buscadores de esa expansión de conciencia. Bueno, Jessy, ¿cómo te encuentras la noche de hoy? Cuéntanos. Bueno, me siento divina realmente, como dicen en Colombia. Me siento muy bien, complacida y honrada de esta oportunidad de volver a reconectar nuevamente en el mundo de los live incluso, porque, pues, bueno, me había paralizado por un tiempo por algunas razones personales, pero ya nuevamente de vuelta, nuevamente con toda la energía y las ganas y proyección y todo de poder entregar información de valor, apoyar a todas las almas que de alguna manera llegan a mí, se cruzan o cruzan sus vidas conmigo. Y entonces, bueno, es eso, poder ser esa antorcha, esa lucecita para poder ayudarlos, para poder acompañar, más que ayudarlos, acompañarlos, acompañarlos a transitar lo que su alma está requiriendo, vivir. Gracias, Jessy, por eso es para mí. Para mí es un honor tenerte aquí y literalmente privilegio los ojos que te pueden ver ahora en este instante. Y también quería compartirte y preguntarte para las personas que no saben nada de ti, conocen información, qué eres, a qué te dedicas, cómo llevas en este instante. Que nos hables brevemente. Maravilloso. Bien, gracias. Bueno, primero que nada, soy una humilde mujer, soy mujer, madre de un niño maravilloso, de un preadolescente que está entrando justamente en esa etapa de la preadolescencia, porque tiene 12 años, también me he empezado a incursionar, o sea, o he empezado, no, tengo ya, tengo un tiempo, tengo un tiempo aproximadamente de 10 años en el que he empezado a caminar buscando sanarme yo, buscando entenderme, buscando mirándome, comprendiéndome, porque esa es la única clave para de allí yo poder encontrar la forma de cómo convertirme en el poder ser luz para otro. Es necesario que yo me entienda primero y me comprenda para eso. Entonces, bueno, todo inicia justamente en ese caminar, aproximadamente ya de 10 años en el que estoy danzando conmigo. Y en ese caminar he hecho varias cosas interesantes, partiendo, primero conociéndome y ya ahora después y de una forma mucho más formal. Y entonces me formé como consteladora familiar bajo las manos de mi honorable maestra Emanuela Salma, que fue mi formadora, es mi formadora. Y también de la mano con ella, pues, trabajé o comencé dando pasos firmes, grandes y agiantadores en compañía de ella en la ruta del despertar. Y entonces, pues, bueno, desde todo este proceso surge y ahora hoy por hoy, tal cual desde mi formación de mentor y que también lo realicé con el grupo Inestet Internacional. Entonces, ahora simplemente estoy de ese cero, esa herramienta, esa alma para apoyar y acompañar al que lo amerite. De verdad, magnífica la información que nos estás dando y para las personas. Más o menos este es mi resumen. Algo cortico y sencillo. Para las personas que no te están conociendo, incluso que ahorita están comenzando a escuchar de ti y saber de qué te dedicas y bueno, todas las noticias que traemos la noche de hoy. Entonces, vamos a ir metiéndonos un poco en materia, ¿sí? Bien. Quiero empezar preguntándote, Jessy, ¿qué es esto de navegar en aguas constelares? Bueno, fíjate. Ese nombre o ese título a mí me cautivó muchísimo, ¿no? Porque es de alguna forma a lo que estoy, a lo que invito con este título o con esta, sí, con este título, es como que a entrar un poquito en lo que son las constelaciones familiares. ¿Qué es una constelación familiar? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Hasta dónde me alcanza? ¿Qué impacto yo con la constelación familiar? ¿Qué necesito o qué requiero yo para poder constelarme? Sí, entonces es como justamente dar como que un poco la información en qué trata, de qué va este mundo. Dar como esos pincelazos, como esos pincelazos del tema. Y pues obviamente que las personas también sigan buscando información, porque este tema es tan amplio, tan amplio, tan amplio, que un live no alcanza a contener toda la magnificencia de esta increíble conciencia. Así que, bueno, es parte de esto que nos permite también conocer y saber qué más allá, qué es lo que hay más allá de lo que está desde nuestro consciente y nuestro inconsciente. Y la pregunta inicial que voy a hacerte, que incluso la acabaste de hacer, es, cuéntanos un poquito, ¿qué son estas constelaciones familiares y en qué nos ayudan o nos apoyan en nuestro proceso, en nuestra vida? Bueno, fíjate. Primero que nada, la constelación familiar es una herramienta que fue creada, bueno, tuvo todo un procedimiento para su creación, ¿no? Que fue precisamente por Berge Liger, que es el creador de esta herramienta como tal. Pero hoy por hoy es usada o es utilizada con mucho valor para acompañar en los procesos terapéuticos y en procesos holísticos como tal. Porque en una constelación, de alguna forma para llevártelo de manera tangible, es simplemente en donde yo tengo hoy un conflicto, ¿sí? Que es para algo que a mí me obstaculiza hoy en mi presente, que el origen está en mi pasado y necesito ir para allá para poderlo mirar y comprender. Allá está el embrollo y entonces trabajo en mi pasado el embrollo y con esto, de esta manera, yo libero el futuro y vengo y libero mi futuro. Y no solo el mío, sino de todos los que están después de mí. Porque de alguna forma, en lo que se ha podido evidenciar, es que los destinos, los conozcas o no, buenos o no tan buenos, se repiten. Y se repiten generación tras generación. Entonces, precisamente, con la constelación familiar, tú lo que vas a hacer es, como este elemento que está siendo recurrente en una familia, yo lo voy a desembrollar para entonces liberar mi futuro. El mío y de los que vengan después de mí. Entonces, eso es lo que básicamente, o lo que tiene que ver con la propia constelación. Magnífico, magnífico toda la información que nos estás dando, porque incluso de ahí viene la frase que incluso colocamos en mi voz, de mirar, responsabilidad es mirar. Entonces, ¿cómo es esto de responsabilidad? Es mirar, o sea, ¿de dónde viene? ¿Poder ver qué es lo que viene desde nuestra historia atrás? Sí, porque es que fíjate, en el momento en que tú puedes mirar, tú miras lo que hay atrás, tú lo haces consciente. Porque es que fíjate, lo que tú vives como tal en tu vida, es todo es tema del inconsciente familiar. Está en el mundo del inconsciente. Nosotros tenemos, y sabemos que de nuestro pensamiento, o de lo que habita como tal en nuestro cerebro, hay algunas teorías, todo depende de los modelos, pero yo te voy a decir aproximadamente del que yo más me baso. El 3% de lo que tú sabes y conoces de ti es lo que es el consciente, es tu consciente. Todo lo que tú recuerdas y sabes de ti es este 3%. Figúrate tú, el 97% restante es lo que llamamos el inconsciente. Es lo que está en tu inconsciente. Y ese inconsciente se divide en 3 de paso, que viene siendo el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual. Entonces, fíjate, yo hago, metiendo estos 3 inconscientes en uno, que es el inconsciente como tal, que esto está en el 97%. Entonces, si tú miras esto, tú fácilmente puedes decir, ¡Wow! Si esto es así, fíjate, el 97% está presente en mi inconsciente. Mira, el inconsciente toma el volante de tu vida y lo dirige. Y en ese 97% es que están, desde este inconsciente familiar, están las resonancias y están todas las historias, todo lo que tú sabes o no sabes de los tuyos. Y entonces, si hay algo que no está resuelto, esto se va a venir a repetir, que es lo que llamamos cuando un destino se repite. Porque busca, es de alguna manera el alma, busca, para nosotros el alma, es lo mismo decir el inconsciente, para que sepas. Entonces, de alguna manera el alma tiene que volver, busca la forma de que esto vuelva a suceder para que se pueda resolver. Si no se resuelve, se repite. A ver, te voy a llevar todo esto a un ejemplo, para ver si me logro explicar con mayor claridad, sobre todo para los que nos están escuchando. Podemos tener el caso de que, no sé si tú mismo, Estefán, hayas podido mirar o tengas a tu haber una familia donde tú veas que existen puras mujeres solteras y que terminan siendo madres solteras. Y entonces, esto se repite de generación a generación. Ah, pero aquí el punto es que la historia no es la misma, no a todas les pasa lo mismo, pero sí a todas terminan con un resultado similar, que es que terminan siendo madres solteras. La misma esencia se repite. Sí, exactamente. Por eso te digo, es el mismo resultado, con historias totalmente diferentes, porque yo te puedo decir que la abuela o a la bisabuela, el esposo le dio una enfermedad y murió joven. Después viene la abuela y a la abuela. El esposo, no sé, en un accidente aéreo y ¡pum!, falleció. Después viene la hija, no da pie en una relación de pareja y entonces lo que hace es darse oportunidades constantemente en varias parejas, pero el caso es que no logra la fórmula y termina siempre sola con su hijo o con hijos. Entonces, fíjate cómo en cada uno de estos de diferentes escenarios y te puedes estar presentando. Ah, viene la hija y no sé, de repente vienen y resulta que la viola. Estoy inventando. Y el caso es, que claro, ni pendiente y es, pero termina siendo madre soltera igualito. Entonces, fíjate cómo pueden haber historias totalmente diferentes, pero en esencia el destino, el resultado es el mismo. A eso se refiere. ¿Me estoy explicando? Claro, total, y se me vienen muchas historias a la cabeza precisamente con eso. Y, bueno, dentro de todo este tema de las constelaciones, he escuchado que hay diferentes tipos de constelaciones. Cuéntanos un poquito de cuáles son esos tipos diferentes de constelaciones, porque a veces por el desconocimiento terminamos metiéndonos en procesos que ni siquiera son constelaciones familiares, sino que transdiversan la información y sencillamente viven un proceso diferente que no era nada que ver con el tema de constelaciones familiares. Y que considero que eso es muy importante saberlo para toda, incluso la comunidad que nos está escuchando ahorita en estos momentos. Háblanos de esos tipos de constelaciones. Fíjate, lo que pasa es que hay varios tipos de intervención, ¿sí? Y estas constelaciones están las constelaciones que son, porque hay constelaciones fluviales, hay constelaciones individuales que lo hacen con figurines, están las constelaciones en grupo o grupales que son realmente las que yo aplico, que son las que yo me siento más, bueno, desde mi mirada considero que el alcance es en la que yo fluyo, en la que a mí me gusta, que es la que es grupal, pues, que se utiliza el grupo como tal. Que en este tipo de constelaciones precisamente en donde tú te apoyas desde el colectivo y si vienes, que es la que muestra la maestra Carola Castillo y con lo que comenzó incluso Bert Hellinger, ¿no? Entonces, estas constelaciones en donde tú te apoyas con la misma gente, con la audiencia, con las personas que están y en base a ellos tú haces la configuración familiar en función del conflicto o del caso que traiga la persona que se viene a constelar. Que desde eso que tú estás mencionando que pueda haber, lo que pasa es que también hay que hacer, y de esto también existen movimientos sistémicos, ¿sí? Que son pequeños tramos o pequeños escenarios o vivencias que tú sacas del conflicto para dar contexto o mirada de lo que está sucediendo. Y no necesariamente es la constelación en sí, porque es que la constelación te busca y tú buscas la forma de cómo en la constelación llegará al origen del conflicto. Y mayormente el origen no necesariamente está aquí mismito, con papá y mamá. Puede estar incluso generaciones mucho más atrás. Entonces, si está en la generación, por ejemplo, de la bisabuela, entonces fíjate que ya hay varias generaciones que están en juego. Entonces, muchas veces los movimientos sistémicos son pedacitos como para mirar o ver por qué línea está la actividad o algo puntual que haya que sanar. Pero cuando el conflicto se trabaja desde la raíz, tú buscas y es a donde acudes a la constelación familiar que te invita desde varias generaciones. Súper, súper, súper chévere la información que me está dando. Incluso acá me permite aclarar ciertas actividades, intervenciones que se hacen y que uno dice que eso realmente es una constelación. Ya con lo que me gusta decir, que es el tema de movimientos costelares, es donde realmente ocurren muchos de los cambios. Qué alegría tener ahí saludar a Dieguito Coronel, un mentor mío para mí que de verdad fue parte de todo este despertar. Qué alegría y qué honra tenerte aquí, Diego. Es un honor tenerte acá y que puedas estar conectado precisamente con este tema que a los dos en especial nos conecta mucho. Y, Jessy, continuando con esto... Fíjate, Estefan, antes de eso, aprovechando que tú estás dando saludos, porque yo también he visto varios que han conectado y han dado el saludo. Y, oye, me encantaría, pues, hacérselo saber también. Como veo que ahí está Keiber, que incluso, maestra mía, es totalmente diosa del placer como tal. Y, entonces, pues, bueno, veía relevante el hacer los saludos a varios que han... Esta glana, que también está saludando tan linda. ¡Ay, tiempo sin verla! Gracias a todas las personas que se están conectando de verdad. Nos honran con su presencia. Si tienen algún tipo de pregunta, déjenlo en el bolsillito de preguntas para cualquier tipo de pregunta que podamos saber de ustedes y que incluso podamos responder esas preguntas con asertividad, que es lo que estamos buscando en estos live. Así que, también les dejamos abiertas las invitaciones, diciéndoles y recordándoles que si no se han registrado a mi entrenamiento gratuito que voy a tener el próximo 28 de noviembre, el día sábado a las 3 de la tarde, que se unan o se metan a mi link y que, sencillamente, le hundan... Sigan los pasos de las inscripciones del link y, listo, quedan registrados. Jesse, volviendo con este tema. Cuando nosotros ya podemos distinguir qué es lo que está sucediendo con esto, con estos, digamoslo, casos o esencias que se están repitiendo generación tras generación, ¿cómo o cuál sería la manera más asertiva de sanarlo aparte del proceso de la constelación? Fíjate, después que tú te constelas como tal, tú como lo que... Esto es un trabajo que es para el alma y como es para el alma, es todo para el camino del inconsciente. Ah, yo desde lo consciente que puedo estar en este 3%, yo puedo hacer cosas para ayudar. Y entonces, de hecho, como esto es algo totalmente que tiene que ver mucho con la intuición, tú mismo vas a poder encontrar y dilucidar respuestas para poder resolver. Me explico. Si en una constelación... Voy a inventar un caso. Si yo lo que vengo a constelar es que quiero tener hijos y no he podido, y no hay nada que puedo tener hijos, ¿sí? Y ese es mi caso, que yo vengo a resolver desde lo que yo mismo veo. Mi alma, de alguna forma, me habla y me dice y me ha llamado la atención los niños, ya sean de la calle o el poder apoyar y mirar a las mujeres que veo que tienen bebés y que están en situación económica muy retadora, donde no tienen para poderle apoyar a la criatura que acaban de tener, ¿no? Entonces, sí existen estas organizaciones o estos elementos. Entonces, mi alma, de alguna forma, yo poderme apoyar y hacer una obra de caridad o de poder hacer un servicio comunitario en estas organizaciones, de esto, de este trabajo honrando de la historia en la que yo vengo, porque debido a esta historia de la que yo vengo, yo tengo como resultado y consecuencia dificultad para poder tener hijos. Entonces, probablemente hay algo aquí atrás que sucedió que no permite donde hace que exista un bloqueo después generacional entre la línea femenina y no permite que yo pueda tener hoy concebir. Entonces, fíjate, cuando yo constelo y miro dónde está el origen, el conflicto y lo resuelvo en el alma, yo voy a poder apoyar al alma contribuyendo desde lo consciente con una acción de este tipo. Ah, me voy, acudo a un lugar en donde sé que está totalmente abocado para mujeres solteras o mujeres que han parido recién jóvenes, que hay muchos de estos centros también, cuando son niñas que a muy temprana edad, y entonces yo doy este paso, este apoyo. Entonces, fíjate como de esta manera, con esta acción, yo estoy honrando lo que viene a continuación. Y entonces aquí yo contribuyo para liberar, para liberar lo que yo estoy sanando que viene de mi tribo. El ejemplo te apoya. Sí, sí, totalmente. Incluso, por acá nos preguntaban, que aquí vienen dos preguntas seguiditas, vamos a responder la número uno, que decía Hegland Dar. Nos dice, Jesse, ¿cómo saber cuándo necesitas una concentración? Bien, fíjate, yo he encontrado en el camino muchas personas que han llegado por temas así que han probado de todo, han hecho de todo, ¿sí? Todo tipo de terapias, ¿sí? Todo tipo de ayudas convencionales y no convencionales, espirituales y no espirituales, ¿me explico? Entonces, es precisamente desde este haber. Y justamente cuando llegas, mayormente el que cae en este mundo o el que llega a la constelación familiar, aprobado, ¿sí? Es lo que quiero dejarte como claro. Entonces, aprobado. Yo, internamente, cuando yo me he ayudado o he trabajado y repito y estoy anclada en el mismo conflicto y estoy en lo mismo, como darte un ejemplo, estoy en una relación de pareja en donde yo recibo agresión y por esta agresión me quedo callada porque así lo he, para mí está bien así, así lo he vivido o de hecho lo vi en mi casa también y de alguna manera tengo la creencia de que esa es una forma de amar y que eso es válido. Bien. Entonces, a medida que esto me va sucediendo, yo voy encontrando y veo que no funciona porque esa relación se disuelve y después entro a otra y vuelvo y más o menos se me repite el episodio. ¿Sí? Entonces, y en cada momento yo he buscado ayuda o he hecho cosas para salir de ese conflicto. y por más que yo haya intentado, me veo como que si estuviera en el mismo lugar, como que si no hubiese avanzado nada. Nada. Entonces, fíjate, desde todos estos elementos o estas señales que de alguna manera la vida a mí me está poniendo porque vuelvo y reincido con la misma piedra, entonces, yo invitaría y yo diría que esta herramienta puede ser una vía, una posible solución para ti. Entonces, tómalo, tómalo como como una alternativa. Gracias por responderme esa pregunta y me imagino que le pude responder a la persona que nos escribió esta gran pregunta. Y aquí me entra la segunda pregunta cuando estabas hablando sobre qué solucionar y cómo solucionarlo y es ¿uno puede sanar o constelar a los padres? Fíjate, interesante pregunta porque la verdad del tema o la verdad del caso es que todos nuestros conflictos que nosotros podemos tener hoy en día el origen viene o está de esa etapa de lo que yo viví en mi niñez de cero a siete años básicamente. Hay un rango mayor, ¿no? Pero con mayor fuerza está en este periodo. Y entonces si tú te pones a mirar en este periodo para un niño o para una persona ¿qué es lo más importante? ¿Quiénes son los más importantes? ¿Papá y mamá? ¿Ves? Hayan estado o no hayan estado porque la verdad es que con que ellos estén o no estén gracias a ellos yo estoy aquí con vida porque me puede haber criado o puedo haber quedado bajo la custodia de abuelos, tíos o de uno solo pero la verdad es que con ellos no se hubiese dado posible la vida. La única forma de yo poder estar aquí viene por la semilla de papá o sea por el encuentro de papá y mamá no hay de otra haya sido como haya pasado. Entonces nosotros de alguna manera y por eso es que yo les digo quien no resuelve a papá y a mamá no tiene para la vida porque el punto está en este periodo en este tramo porque nosotros somos productos de una historia somos productos de una historia entonces de alguna forma cuando yo voy a constelar o lo que voy con quien yo trabajo o lo que se trabaja viene de papá y de mamá porque es de donde nosotros venimos entonces si tú vienes a una constelación a pedir y cuando tú preguntas ¿cuál es tu caso? yo como consteladora hago una entrevista privada y en esta entrevista yo pregunto ¿cuál es tu caso? ¿qué es lo que quieres resolver? Entonces si tú vienes y me dices yo quiero resolver mi relación con papá o yo quiero mi relación con mamá lastimosamente no te puedo constelar porque eso es es muy genérico porque fíjate que todo viene toda la esencia va a partir de esta relación de lo que yo viví papá mamá de mi infancia entonces dicho así yo quiero yo llegué a constelar papá o llegué a constelar mamá no es mucho lo que o sea yo te invitaría yo haría la invitación a la persona que mirara un poquito más que se auto observara y que viera cuál es su límite hoy en día cuál es su conflicto que tienes que te está limitando en tu vida para obtener o alcanzar el objetivo que tú tienes y tenlo por seguro que de allí vas a mirar que hay que trabajar algo de papá o de mamá totalmente incluso la profundidad que esto a veces tiene que a veces ni siquiera nos podemos imaginar la trascendencia y cuáles son las consecuencias de esto y a veces esas mismas consecuencias son a veces incalculables porque el importante es tan inmenso y tan gigante solamente llegamos a entender el 3% y cuando nos metemos en todo este tema de despertar yo creo que avanzamos un poquito de ese porcentaje para seguir conociéndonos pero es inmenso si ni siquiera sabemos las respuestas del universo cómo vamos a saber la inmensidad de nosotros a veces entonces qué bonito todo lo que me dices Jesse porque me permite también conocer y las personas que están conociendo mucho este tema más esa mirada que a veces no tenemos si tienen algún tipo de pregunta relacionada con este tema de navegar sobre aguas constelares y es el tema de constelaciones familiares los invito en este instante a que nos copien en los comentarios o en la burbujita de preguntas para poder leer y compartirlos con ustedes toda esta inmensidad y toda esta parte de despertar de conciencia todavía nos quedan 20 minuticos entonces aprovechemos esto al máximo Jesse algún anuncio que quieras dar en este instante compartirnos antes de seguir con este tema para las personas que están aquí sí cómo no muchas gracias este fíjate justamente quisiera comento aprovecho para decirle que próximamente voy a estar estoy abriendo las jornadas de constelación y este sábado las constelaciones más cercanas que tengo son las de este sábado justamente este sábado 21 están cordialmente para el que esté interesado o lo o que quiera conocer sobre están las constelaciones familiares y mañana justamente voy a dar una charla porque por lo menos en mi caso a mí me gusta darle como un piso a la persona una base de las constelaciones como tal antes de llegar a la propia constelación entonces esta charla yo la voy a dar el día de mañana justamente y es virtual es por google mix justamente entonces está la charla y después de la charla este pasamos al día sábado que es que se hace la constelación familiar entonces eso es lo que tengo próximamente que puede ser que puede ser de mucha utilidad donde te contactan donde te escriben que te escriban directamente al inbox de aquí o que fíjate este para información precisamente les invito a que tengan papel y lápiz y puedan anotar es un poco variado fíjate las constelaciones son aquí en Venezuela porque son presenciales aquí en Caracas ¿sí? y cualquier cosa pueden llamarme al 0426 519 3436 0426 519 3436 me lo repito allí solamente llamada telefónica para información vía whatsapp es mediante una línea extranjera y allí vas a colocar más 57 312 492 7223 más 57 312 492 7223 y también vas a tienes información por las redes que es yese bocameus arroba yese bocameus allí me vas a encontrar con ese mismo link o sea login tú vas a colocar me consigues tanto por por instagram es el mismo para que aplica para facebook y también es el mismo que aplica en twitter ¿sí? entonces en todas todas mis redes realmente es arroba yese bocameus yese repíteme un momentito 57 312 492 7 2 ¿qué? 23 23 listo aquí lo voy a dejar para que las personas si lo quieren me escriben por whatsapp y cualquier cosa yo ahí le paso el detalle paso el detalle por aquí Soto Kiara nos decía ¿en cuánto tiempo se verían los resultados? bueno eso es muy variable eso depende más hay como un rango porque sería irresponsable sobre todo de mi parte al yo decirte que tú te puedes constelar muy de forma muy repetida muy seguida muy continua la verdad es que el tiempo del alma el reloj del alma es diferente al reloj biológico de nosotros entonces los movimientos pueden verse tanto en un periodo no sé de dos tres meses como en un periodo de dos años todo esto depende el punto es que tú no te puedes no es recomendable no es que no puedes sino que no es recomendable constelarte de forma tan seguida y menos si no se ha dado la resolución del conflicto anterior que tú fuiste a trabajar porque eso es como que fíjate como si tuvieras un estanque ¿sí? y tú sabes que cuando o en una laguna y tú sabes que en esa laguna tú lanzas piedras entonces fíjate tú lanzas la piedrita y ella rebota varias veces en el agua cada vez que ella rebota en el agua ¿qué es lo que tú ves que sucede? sigue sigue resonando o sea comienza a armar ondas sí pero en el agua ¿qué ves? que la piedra en el agua ¿no ves que hay que estaca como una onda que se va que se va expandiendo ¿verdad? ella tiene tiene como que esa misma resonancia y ella va expandiendo esta onda entonces si tú lanzas esta piedra y tiene esta onda y y esta onda se está ampliando y en el proceso tú vienes y lanzas otra piedra ¿qué pasa con esa primera onda que se estaba explayando? comienza a expandirse cada vez se rompe cuando tú le lanzas la segunda piedra se rompe y entonces al romperlo no permites que se que el ciclo funcione o continúe y entonces vienes con el siguiente cada piedra es cada caso que tú te vas a constelar eso es lo que me estoy queriendo mostrarte y la onda del que tú ves en el agua es tu energía o tu campo o tu resolución del caso entonces si tú le metes otra piedra entonces en medio del proceso este se rompe y al romperse no deja concluir el primero y lo que puedes es generar más caos del que ya pueda haber entonces por eso es que no es recomendable el que tú te puedas realizar las constelaciones tan seguidos y sobre todo hasta que tú no veas la resolución de tu caso porque si yo vengo a constelar que no puedo tener bebés y que quiero quedar embarazada yo me constelo y a los tres meses o a los seis meses quedo embarazada pues obviamente allí estoy mirando la resolución de mi de mi de mi conflicto o sea estoy mirando el ejemplo tangible ah pero si no es ese sino que es que quiero consolidar pareja y no nada que consolido la pareja entonces allí es donde se ve todo esto que se ve intervenido se ve fragmentado comprendo wow que chévere escuchar eso porque también me permite ampliar una mirada también de cada cuánto yo debo de alguna manera de seguir en estos procesos de seguir constelándome y bueno y eso es cuando el alma de alguna manera también lo indique por acá nos decían existe la posibilidad que me imagino que la constelación deje un proceso abierto que si existe la posibilidad si existe la posibilidad que bueno que la constelación le faltó colocar el la deje un proceso abierto dice exactamente si la pregunta ajá este bueno no creería y esto todo también va a depender que es el caso que tú vienes a constelar cuando tienes un caso de de que cuando la persona carga mucho que fíjate aquí hay como como un un antecedente aquí se dice o aquí se cree que lo que tú no tienes resuelto lo lo cargan los hijos y entonces muchas veces lo que no se resuelve se carga en la siguiente generación y entonces son muchos elementos los que están que carga que puede cargar la persona sobre todo cuando son dígame aquellos casos cuando son hijos únicos porque ahí si no hay para dónde repartirlo ahí el que se gana el numerito es todo el hijo único entonces si tú vienes y todo lo que no está resuelto son la persona carga muchas cosas por sanar muchas cosas por resolver cuando tú vienes y constelas requieres no de una constelación sino de se fragmenta como en varias porque tú tienes que ir trabajando capas no sé si a eso es que se refiere la persona cuando que si pueda quedar una constelación abierta más allá que abierta es lo que yo lo que le diría es que cuando una constelación trae muchísimo que es mucho con demasiado pues la constelación una sola constelación no basta y entonces tú tienes que hacer el trabajo por capas y todo esto también tienes que hacerlo con acompañamiento y esto amerita de acompañamiento como tal acompañamiento terapéutico porque por sí solo no se va a resolver y entonces allí es que puede estar presente la fantasía o el elemento de que uno diga que quedó abierto o está abierto pero en teoría con el caso que yo vengo que yo llego a trabajar si yo voy y trabajo desde el origen desde el principio desde la raíz entrando en las generaciones que esto amerite esto se puede cerrar que también ha pasado o desde donde también esto puede estar presente cuando se hacen movimientos sistémicos los movimientos sistémicos no permiten que tú trabajes desde la raíz y entonces también esto puede dar la sensación o puede dejar la idea de que algo quedó o puede quedar abierto que amerita un trabajo adicional y mayor bueno pues espero que espero haber respondido a quien para mí es importante saber que la persona que hizo la pregunta comente y su duda está aclarada o no exacto Glananda29 fue la que preguntó cuando respondió su pregunta y tengo una pregunta para ti ya que nos quedan como 12 minuticos y hace 20 minutos y tengo esta pregunta para ti ¿por qué se utilizan los genogramas para este tipo de procesos? fíjate el genograma es una herramienta maravillosa es una herramienta bueno yo la utilizo y para mí es vital porque con el genograma te ayuda a mirar el conflicto y con mayor facilidad incluso dónde está el embrollo desde la historia como tal que viene de la historia familiar que tú puedes ver porque hay un patrón tú con el genograma puedes detectar dónde está el patrón de repetición y desde este patrón tú poder mirar qué cosas te tocaría por dónde trabajar a la persona o trabajar lo que hay que resolver cuál es la línea quiénes son las personas involucradas realmente para montar en el momento de la configuración la verdad es que el genograma tiene muchas herramientas tiene una utilidad muy amplia pero para mí es un recurso vital en el momento de la constelación porque te ayuda para mirar con mayor profundidad el origen del conflicto porque allí viene todo el resumen o es como una hoja de vida el resumen curricular de la historia familiar y es también incluso una forma más sencilla para abordar los casos y los secretos o los elementos que puede traer la tribu y que de paso puede que la persona que viene a constelarse no los tenga ni siquiera claros ni conscientes ni siquiera por enterado tú acabaste de decirme una pregunta que me hizo mucha resonancia no una pregunta sino que dijiste algo que me hizo mucha resonancia y se me viene una pregunta pero no sé si el tiempo nos alcanza y tú nos dirás porque tú eres la maestra y es qué secretos o qué embrollos ocurren en una tribu cuáles son los casos típicos que hay en una familia hay en una en una tribu no sé si nos bueno yo creo dar pincelazos mientras que alguien nos quiera preguntar algo los dejamos abiertos también para que pregunten aprovechen que ya nos quedan diez minutitos de preguntas y poder aprovechar este live al máximo entonces Jessen cuéntanos fíjate el tema de los secretos es muy amplio y justamente recientemente hice un live sobre los secretos solamente dedicado a lo que es el secreto familiar pero en principio en todas las tribus en todas las familias hay secretos y hay secretos donde la familia se es leal para no decirlo y no es porque alguien se lo haya impuesto eso es algo como que porque el secreto va de la mano del silencio entonces de alguna forma va pasando de generación a generación y la misma familia crea una lealtad en donde no hablan de ciertas cosas como por ejemplo por dar un ejemplo chiquitico y no entrar en aguas profundas en este tema porque este tema de verdad se las trae pero por ejemplo es decir cuando se tuvo un bebé y se perdió el primer bebé yo pude haber tenido un bebé y por complicaciones por las razones que haya sido el caso es que el bebé no llegó a feliz término como aquí yo como madre y los que me acompañan en el proceso es un dolor inmenso entonces es más fácil y se cree que es más fácil quedarse callado que olvidar entonces llega cuando llegan los otros hijos y tú empiezas y crecen y todo como esto era una herida de mamá o era una herida de papá una herida de la familia no se dijo y entonces no se sabía no se sabe que hay que realmente yo no sería la mayor sino que que antes de mí hubo otro hubo un hermano pues entonces por dolor y ante esta lealtad y a este permiso y todo pues la familia se calla y eso pasa a ser un secreto porque de paso la persona que lo padeció no tuvo acompañamiento no supo qué hacer el caso es que eso es todavía una herida latente y es mejor ocultarlo para continuar que entrar en esa herida y trabajarla entonces eso es lo que comúnmente se hace entonces desde ese desde ese accionar desde el creer que es lo más adecuado para ayudar a la persona que no hable de su muerto que no hable de su bebé que no que no lo recuerde que se olvide y que más bien tenga otro bebé y continúe entonces eso pasa a ser un secreto familiar ese es un ejemplo de un secreto dentro de las familias mientras que nos dicen por acá saludo a que decían que sí que gracias que hiciste el live con Clayber Franco nos dice que sí conmigo fue ese live de los secretos entonces pues también invitadísimos y lo que dejaron guardado ya sé dónde encontramos más información de este de ese live relacionado los secretos bueno justamente la con quien yo tuve el placer de hacer ese live es con con que Iber Franco que ella está ahorita escuchándonos justamente este y y pues bueno allí el punto sería es metiéndose tanto en el ella es la diosa del placer y es buscando en las redes de ella metiendo o en la misma mía que ahí está aunque creo que ella si el live lo direccionó ella ella es la que o sea metiéndose por mi cuento creo que no llegan ¿verdad? tienen que llegar a la cuenta de ella es así ¿no? tal cual entonces tendría que que meterse o buscar que Iber Franco la diosa del placer que ahí está ese live esa fue una entrevista que ella misma me hizo justamente la semana pasada super bueno hoy es jueves ¿verdad? sí fue hoy hace una semana hoy es jueves bueno pues alguna invitación que quieras pues recordarle a las personas que se están conectando ahorita sobre el tema de la invitación que me están haciendo la invitación que les digo a ustedes es que si alguno quiere registrarse en el entrenamiento gratuito que voy a tener el próximo 28 de noviembre a las 3 de la tarde que se va a llamar Wake Up de Conciencia al despertar de conciencia los invito a que se vayan a mi link ahí en la biografía en la bio hay un link para que vayas y se registren y con mucho gusto hagan todos los pasos de la inscripción y nos pues que nos veamos el 28 de este preciso mes Jessy algún mensaje final que le quieras dar a la comunidad que ya nos quedan cuatro minuticos ay que cortito y sobre ajá fíjate agradecerte sí gracias no quería decir varias cosas pero bueno este fíjate que Iber está diciendo es arroba que Iber Franco esa sería la para poder encontrar el el live por otra parte quería comentar que ahorita en diciembre justamente estoy sacando un nuevo producto el cual están cordialmente invitados que lo saco a la luz el 15 Dios mediante para el 15 de diciembre ese fin de semana que tiene que ver el tema es de la sumisión a la libertad entonces es un tema muy interesante y es como decir llevándolo a los femeninos de alguna manera como una sumisa recupera su voz como como puedo desde esta desde la sumisión como yo estoy desde la sumisión y el poder que mi voz salga salga fuera de eso trata ese ese taller ese material entonces va a estar muy interesante ahí vamos a ver muchas cosas dura tres días y pues va a ser muy enriquecedor tan cordialmente invitados para eso y en relación a la invitación de en cuanto al tema pues la verdad si tu corazón te ha llamado si tú sientes que tu alma y por algo estás escuchando este live hoy por algo estás aquí conectado con nosotros este tema te resuena por algo da el paso anímate a dar el paso busca para poderte constelar esta es una herramienta maravillosa cualquier cosa ya saben por donde pueden contactarme y Dios mediante también en enero si Dios lo permite estaría en Colombia y está abierta la posibilidad también para poder hacer constelaciones en en Colombia pues justamente en Cali en enero estoy por allá que noticia de verdad no Jesse para mí es un honor tenerte aquí de verdad creo que ya el tiempo se nos fue volados como siempre me encanta nuevamente tener el honor de tenerte aquí de poder compartir contigo y que haya sacado tus alas de expansión para seguir compartiendo esta información uy entró hasta con rima gracias no tranquilo más bien honrada y agradecida contigo Estefan por esta invitación muchísimas gracias de verdad que sí es maravilloso buscar estos espacios y así poder brindarle luz e información de valor a los que están preparados a los que están listos para escucharla de verdad no me queda nada más que decirles y hacerles un abrazo apretado cariño fuerte gigantes no me queda nada más que decir que hay muchos regalos para ustedes la idea es que tomen el paso y que se lancen y nada nos vemos en la cima porque aquí en el en el resto de la tierra creo que ya estamos llenos subamos más bien a la cima a seguir expandiéndonos así es también un abrazo gigante que pasen un abrazo inmenso que va a quedar grabado en IGTV para que vayan y los vean y compartan este video a todas las personas que realmente quieran tener ese toque de expansión porque tú no sabes si este live puede salvar tu vida así que solamente me queda decir hoy expande tu conciencia feliz noche para todos feliz noche gracias chao